Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Ringworld. Soy Nefertus y esto seguramente esté saliendo un miércoles, espero, si es que está funcionando todo bien el cronograma que armé de videos. Recuerden suscribirse, dejarme sus comentarios y también apoyar al canal de la forma que puedan o que quieran, ya sea donando a través de Streamlabs, donando a través de la aplicación de YouTube, que son las formas por ahora que tengo para acercar unos pesitos solo para seguir trayendo contenido y realmente ir comprando las cosas necesarias para mantener el canal funcionando, porque realmente a veces cuesta bastante luz, internet, todo eso se paga y bastante ahora en este país. Antes salía un poquito más barato, pero bueno, realmente han cambiado las cosas y entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de generar el mismo dinero y sin afectar demasiado, sin afectar demasiado todo lo que es el, digamos, las actividades diarias, por decirlo de una manera. Pero bueno, entiendo que así le está pasando a todo el mundo con el tema de la inflación y demás, que es muy, muy complejo. No, Mitt, vamos a seguir cocinando, ya que podemos hacer comida buena. La comida buena, aunque no sé si traer estos caballos, yegua, semental, tácate, tácate, dos y dos. Dos no lo comemos, dos. Y el mega perezoso se lo iría a cazar, eh. Mimi podemos, no, Sarai. Ah, Sarai ya ha sido esclavizado, ¿qué es lo que sabe hacer Sarai? Médico, no. Descansar, cuidar niños, no. Básico, sí. Sabe construir, después se cae a pedazos. Sabe forjar, pero vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle limpiar un uno, transporte un dos. Writing, no va a poder writing, Sarai. Cocinando cuatro comidas buenas, ok. Tenemos cuatro nomás. El tema es que es todo el tiempo, las vienen a buscar una atrás de la otra. Nos quedamos sin electricidad. Pero no pasa nada. Ah, Sarai, ¿sabes qué te voy a poner también? A cortar plantas. Trae. O dos le ponemos, ¿no? O un tres. Construir y luego cortar plantas, sí. Porque es justamente lo que nos está faltando, más allá de que se cae a pedazos. En algún momento va a prender. Que mantenga limpia la colonia y que corte plantas. Unos pedazos de nave espacial han caído cerca de aquí. Ok. Y quiero ver cómo está, Sarai. Prisionero, reclutar. 1.6 de resistencia. Está bastante, bastante bajito. Convertir todavía, evidentemente, no. Estamos lejos. Pero podemos intentarlo. Vamos a tratar de convertirlo. Mr. Tentacles, ¿cómo anda? Bien. Vamos a mandarle un periódico de salud. Ah, no. Juanma está. ¿Dónde está Pelipa? Vamos a traerla hasta aquí. Al lado de Mr. Tentacles. Mr. Tentacles, vamos a meterle una conversión a Pelipa. Porque Pelipa ya se está convirtiendo. Y por lo menos es una más que está con nosotros. Bien. Se convirtió en el postprogresismo. Mr. Tentacles se levanta. Mientras tanto, esto está lleno ya. Vamos a expandir el área. Ahí está. Así generamos algo más de vertedero. Dios, la cantidad de papas. Vamos a hacer un ratito. Transporte. Dos. Limpiar. Una misión disponible. El silicio trivial. Te hace enterar la existencia de una antigua terminal que contiene información sobre la reliquia Tecno-HMG. Sin embargo, la terminal está rodeada por un pueblo trivial y los lugareños lo veneran. Estos lugareños no forman parte de ninguna facción. Bien. Podemos aceptarlo esto. Sí. El desertor vence en 16 días. Estaríamos en condiciones de llevarlo adelante. Sarai. Establecer propietario. Vamos a ponerle para esclavos. Podés dormir ahí, Sarai. Mid. Ponete a cocinar. Forma urgente. Mr. Tentacles. Le falta poquito para curarse. Tienen disparo de una escopeta automática en el hombro derecho. Tenemos unos vagabundos tristes, señores. Siete refugiados. Es que no tenemos comida. No tenemos nada. No, no podemos aceptarlos en el estado en que estamos. No podemos aceptarlos. Otra vez nos quedamos sin electricidad. Y como no tenemos para... No tenemos para cortar el pasto. No podemos hacer nada. Bueno, Lía. No hemos cortado árboles. Cortar plantas. Pelipa estaba... Se fue a casar, me parece, ¿no? No, sembrando área. Vamos a generar... Vamos a generar algo de... De madera porque no llegamos. Borrachera, embrosía, mimi. Se han cerrado en una habitación. Strange. Es que sin madera no podemos cocinar. Ahí está. Se pone a cocinar algo. Por lo menos algo de comida es. Me encantaría poder cocinar, digamos, juntos a dos manos. Pero no podemos porque no tenemos... De hecho, esto de cuánto combustible 20 tiene. Lo poco que tenían ya lo han utilizado. Y no están generando madera. No veo madera generada. Combustible 15. Col morfando. Mr. Tentacles morfando. La comida no dura nada. Ese es el problema. Me, ¿qué estás haciendo? No, no le... Llévate las papas y dale comida buena, Me. Ah, ya está. Está cocinando. Una comida mejor. Por suerte. Zedding también está cocinando a la vez. Bien. Esto significa que vamos a generar 8 comidas de un santiamén. No, nos quedamos sin... No sé para qué hablo. Cocinar comida buena, 20. Cocinar comida buena, otras 20. Cocinar comida sencilla, ahí. 50. Este ya lo sacaría porque cocinar de a uno ya no tiene sentido porque estamos generando suficiente. El problema es que no llegamos a cocinarla, la que estamos generando. Mimi anda loca comiendo hombrosía. Oportunidad feria de la familia. Esto no va a funcionar bien si lo hacemos. Para nada. Baca 1 ha dado a luz. Ok. Nietzsche, ¿qué estamos haciendo? Mirando el cielo. A Nietzsche le cambiamos o sigue con el objetivo de limpiar. Sigue con el objetivo de limpiar. Tiene minar y cazar. Vamos a ponerle ahí. Vamos a ponerle un 2 para que entre todo. Y una vez que entre todo, ahí sigue haciendo el resto de las cosas. Se puso el casquito. Tiene el casquito que le compramos. Nietzsche se encerró en una habitación. A ver, ¿no? Juanma, me encantaría que te recuperes. Salud colapsando. El tema es que los parásitos musculares le han durado una... A ver, los parásitos musculares se pueden curar. No. No. A ver. No, no se pueden curar putrefacción. No, es lo único que no se puede curar. Unos mayoristas. Vamos a ver qué traen. Y cápsula de insectoides. Esto sí me interesa. Bueno, nos da buena voluntad un pack de genes que después lo podemos vender. Tres colmenas es poco para los que somos. Vamos a aceptarlo porque... A ver, la pregunta... Claro, la infestation va a salir en esta zona seguramente. A ver. No, puede llegar a salir aquí, pero aquí van a estar atrapados. Es raro esto, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a minar este. Cole. Minate este. Vamos a sacar las montañas mientras tanto. Ahí está. Y minate este también. Ahí está la infestation. Bien. Terminé de minar. Porque lo que quiero es salir, digamos, atraerlos y utilizar a estos... Estos tribales para... El tema es cómo los vamos a atraer. No sé. Y espero que no rompan el dispensador este de pasta. Van a aparecer aquí. Son tres colmenas nomás. Ya sé cómo atraerlos. Vamos a... Tendríamos que tener granadas en algún lugar. Por ejemplo... ¿Quién es el que...? Vamos a elegir a alguien que corra rápido. Movimiento 100. Mr. Tentaclus. No lo voy a jugar a Mr. Tentaclus. Prefiero otro. Nichi. Bien. El niño. El niño con la matraca gigante esta. ¿Dónde están las granadas? No las veo. Aquí no andan. Había granadas. Estoy seguro. O me lo inventé. O las dejamos tiradas. Y quedaron por aquí. Sí, están acá. Ahí está. Call. Sin restricciones, no. Vamos a... Vamos a hacer una cosa. Vamos a cancelar... Todo lo que es la minería de esta zona. Así Call se va. Bien. Nichi. Venite. Total, esto va a tardar un rato hasta que lleguen. Venite para acá. La idea es... ¿Cuál es la idea? Estirar la granada y salir corriendo. En cuanto salgamos corriendo, los bichos estos nos van a perseguir. Las podemos tirar por aquí. Cosa de darle alguna. Quizá le demos, quizá no. Ya tenemos madera suficiente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear un área aquí. Vamos a poner almacén. Prioridad crítica. Prohibir todo. Madera. Madera. Listo. Así traen madera. Respontando a la torcha. Muy bien. Me encanta. Bien. Y ahora sí. Todo el mundo. Seleccionado. Nos venimos... No sé dónde van a... Nos venimos aquí en principio. Excepto... Nichi. Nichi. Venite. No sé dónde van a esperar estos. Y nosotros tendremos que esperar atrás de estos a un costado. Ahora vamos a ver. Ya rompieron ahí. A ver. Tírate ahí una. Nada. Va a seguir tirando ahí igual. No. Venite más cerca. Ahí. A ver si puedo apuntar mejor. Ahí lo vieron me parece. Rajá, rajá, rajá. Nichi. Rajá. Rajá. Tiene mordida. No sé dónde queda eso. Dios. Va a costar, ¿eh? Va a costar hacerlo. ¿Qué? Ahí. Esa es buena. Esta es buena, ¿eh? Nichi, prepárate para rajar. Esa es buena también, pero están atacando otras cosas. Ahí viene. Rajá. Rajá, Nichi. Rajá. 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 ¿Dónde están estos acá? ¿Por qué ellos no se ralentizan? Ah, sí, sí, se ralentizan. A esta sola le podemos dar nosotros. En cuanto salga. Este me queda Nichi. Me parece que lo van a pasar a de huello, ¿eh? Tirale una. A ver, pego. No, era buen tiro ese. Está costando, ¿eh? Ya destruyeron todo. No, vamos a hacer lo siguiente. Nichi. Dejá lo que estabas haciendo. Licenciamos, salud. Sin peligro inmediato. Ok. Lo que espero es que no venga por aquí. No, se va. Bien. Vamos a entrar. Mantener abierta. Mantener abierta. Vamos a efectuar algunos tiros. Y salimos. Salimos, salimos, salimos. Nos paramos por acá. ¿Dónde está Nichi? Ah, por acá, dando vuelta. ¿Con qué le pasó? Le disparó. Alguien le disparó con el rifle semi-automático. Para, para, para. Sí. Ahí. Y ahora sí. Cole, seguí para acá. Ustedes. Acá. No está Nichi. Nichi, ¿se fue? Ah, se fue para arriba. Ok. Ok. Ahora sí podemos seguir hacia arriba nosotros. Vamos a poner todos de un lado. para tratar de evitar a los bichos. Ya están entrando ellos igualmente en combate. Ahora. Fue a discreción. Por un minuto dejen de hacerlo. Párense aquí. Ahí está. Ahora sí fue a discreción de nuevo. Bien. Bien. ¿Qué quedó acá adentro? Nada. Bien. Están peleando con los animales. ¿Ven cómo los animales sirven? Es una megaraña peleando con un elefante. ¿En qué estado está el elefante? Dios. Lo reventó. Ok. Y estoy escuchando algo que está atacando. Carnero muerto. No. Ya está. No, no, no. Hay otra cosa que está atacando. Y no lo veo. A ver. Vamos a mantener cerrado aquí. Acá está. Sarai. Liberado. Tentacle liberado. Patum. Liberado. Vengan los demás. Cole que recibió un daño. Liberado. Mit. Liberado. Que son todos los que están medio medio. Ustedes vengan para acá. Total. Es un bicho de los chiquitos. No va a haber problema en reventarlo rápidamente. ¿Dónde está? Son malísimos. Ahí está. Todo el mundo liberado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Hasta que esto esté terminado vamos a cerrarlo así. Después a lo sumo seguimos. Ah, pero momento que soy lento. Tenemos que venir a destruir esto. Tenemos que venir a destruir esto. Sí o sí. Ahí está. Vengan para aquí. Bien. Megareñas vencidas. Permitimos todo esto. Permitimos. 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 Acá. Vamos a tener que cerrar. También. Ahí está. Cancelamos. Y ya estamos. Sí. Vamos a poner para cazar. Esto lo levantamos del piso. Esta megaraña también la ponemos para cazar. Salud. Morirá en 12 horas. Cazar. Y ya estamos. Sedante psíquico masculino. Muchas gracias. Llegaron las cápsulas. El pack de genes delicado. Infestation. Terminado. Bien. Bueno. Tranquila la infestation. Por suerte terminamos. O pudimos dar con ella rápidamente. Mr. Tentaculous. ¿Podés. Por ejemplo. Cocinar en la estufa de leña? Sí. Me encantaría sacar a los animales de acá adentro. Lo que pasa es que hasta que no cierren esto. Esto se va a considerar como que está abierto. Y vamos a tardar un rato seguramente. Vamos a tardar un rato en. Cerrar esta zona. Y los animales se están morfando mientras tanto nuestra comidita. ¿Qué está haciendo Mr. Tentaculous? Cocinando cuatro comidas buenas. ¿Cómo está de morro? No. Vamos a liberarlo. Que vaya a costarse. Que vaya a hacer lo que tenga que hacer. A Cole no lo trató nadie. Ahí está. Ya está Mr. Tentaculous. Y a mí lo mismo. Habría que tratarlo. Ya que estás. Trata lo que estás al lado. Bueno. Y vamos a terminar el día de hoy. La serie del día de hoy. Por ahora. Les dejo un saludo grande. Y nos vemos la próxima con otro brote. Ambros y demás. Ringworld. Chao, chao. Ben, despedida. La serie del día de hoy. Vamos a hacer. Hay una super camisa.